Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Israel de Semilla de Brasil, estamos aquí para presentarles los productos, bueno, la Semilla de Brasil, ustedes ya la conocen. Quiero anunciarles amigos que, pues hemos tenido muy buenos resultados con las personas que han estado consumiendo la Semilla de Brasil, la auténtica y la original Semilla de Brasil. Es decir, tengan cuidado con las imitaciones, por ahí en el mercado hay bastantes imitaciones que pueden causarles daños a su salud. No se arriesguen y compren con personas que tengan mucho tiempo vendiendo la Semilla de Brasil, ¿de acuerdo? Ahora, este video lo hicimos con la intención de explicar por qué siempre les insistimos mucho en que deben de comer alimentos que contengan potasio. ¿Qué alimentos contienen potasio? El plátano, el kiwi, el pepino y algunos otros. Yo les recomiendo muchísimo que coman el plátano, el plátano es de los alimentos que más potasio contienen. ¿Por qué necesitamos consumir potasio? Cuando estamos ingiriendo algún producto que nos ayude a quemar la grasa, durante ese proceso se gasta mucho potasio y mucha vitamina C. ¿Qué pasa si no como el plátano que me indican o se me olvidó comer plátano el día de hoy? ¿Puedo presentar dolor de cabeza, mareos, náuseas o taquicardias? Si ustedes le preguntan a un doctor, un doctor, un nutriólogo les va a decir que cuando lleven cualquier tipo de dieta o estén consumiendo algún producto para bajar de peso, es indispensable que consuman alimentos con potasio. ¿De acuerdo amigos? Si no van a empezar a sentirse mal y van a dejar su tratamiento y no van a ver los resultados deseados. El tratamiento sí funciona, hay muchas personas que lo llevan de la manera correcta y han logrado bajar bastantes tallas. Otro consejo que les vamos a dar es que diario se coman una naranja, la pelan y se la coman. Les sirve porque están agregando a su cuerpo vitamina C y al mismo tiempo un poco de fibra. Aquí tenemos la garcinia, que es un complemento que hemos estado usando con la semilla de Brasil. Rápidamente les voy a leer para qué sirve la garcinia. Es efectivo para aminorar el apetito. Es un inhibidor de la lipogenesis, evita al cual que el cuerpo fabrique ácidos grasos y colesterol y los almacene. Ayuda a las personas con metabolismo lentos, aquellas personas que no pueden bajar porque su metabolismo es muy lento, esto les acelera el metabolismo. Elimina las grasas depositadas en las células. Previene el efecto rebote. Cambia la fuente de energía preferida corporal de carbohidratos a grasas. Ofrece protección al sistema inmunológico. Aparte este también contiene el potasio y vitamina C que se consumen cuando se está ingiriendo la semilla de Brasil. Entonces es un complemento perfecto que va de la mano con la semilla. ¿Cómo recomendamos tomar la garcinia? La garcinia viene en un frasco con 60 cápsulas. Recomendamos tomar una cápsula al día por las mañanas y la semilla de Brasil por las noches. Bueno, y tenemos dentro de nuestra grama de productos el aceite que es para eliminar las estrías, disminuir las estrías, junto con el jabón y el gel reductor. Por otro lado, el aceite está hecho a base de semillas, semillas naturales que ayudan a regenerar la piel. El gel está hecho a base de algas y productos naturales que también ayudan a eliminar la grasa, la grasa en áreas localizadas. Este contiene, como les dije, algas y otros productos naturales. El jabón, también hecho a base de algas marinas y productos naturales que ayudan a bajar de peso y a quemar la grasa. Aquí viene su manera de cómo se debe de aplicar y cómo se debe usar. Además, haremos un video de un masaje reductivo, el cual podrán ver próximamente en YouTube. Bueno amigos, esto es todo el día de hoy. Recuerden, seguir siempre las indicaciones y verán buenos resultados. ¡Ánimo patrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!